415 personas fueron examinadas durante la primera campaña de ese tipo que se realizó en el Hospital Escalante Pradilla, como parte de la celebración del Día Mundial del Glaucoma. A gran cantidad de personas se le midió la temperatura de sus ojos para detectar si tenían algún síntoma o no. De esa población, 17 casos son sospechosos, los cuales se refirieron para completar y confirmar su diagnóstico. Los pacientes quienes tienen algún problema serán atendidos por los mismos oftamólogos, quienes revisarán cada caso. Hemos encontrado presiones intraoculares, digamos límites, entonces estos no han tenido por el momento que recibir tratamiento, pero si llegáramos a tener alguno con la presión del ojo muy alta o algo así, pues sí tenemos cómo tratarlos inmediatamente. El glaucoma es una enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual, por lo general no presenta síntomas y puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina. Cuando lo diagnosticamos con glaucoma, lo que empezamos es con lo que llamamos tratamiento médico, que sería aplicación de gotas, que es como la primera línea de tratamiento. Ya si con eso no funciona, ya hay que pensar en otros métodos, ya cirugía, otros tipos de tratamiento láser, pero la primera línea son tratamiento médico, que son gotas. Los oftalmólogos esperan realizar el próximo año nuevamente esta campaña.